En el municipio de Río Negro se están formando las bases de lo que será la Selección Colombia Femenina de Parálisis Cerebral, PC, pues se realiza el primer campamento donde se escogerán las futbolistas que representan al país. Estamos haciendo el primer campamento femenino para el fútbol 7 PC, proponiendo la iniciación del deporte para las niñas en Colombia. Esta es la semilla fundamental para poder en los próximos Juegos Paranacionales que sea incluido el fútbol femenino. Bueno, la idea es que las mujeres tienen también posibilidad de participar y en el caso de la discapacidad estamos buscando que las mujeres estén vinculadas en todos los procesos y que sea inclusivo el deporte en todas las modalidades. Y en el caso del fútbol, pues nosotros tenemos niñas que les gusta platicarlo y tenemos la posibilidad de estar en una Copa América próximamente. Estamos yendo a diferentes regiones, vamos para Yopalca, Zanare, vamos para Manizales, vamos para Ibagué, Barranquilla, o sea, estamos visitando las ciudades, promoviendo, capacitando y promoviendo el fútbol 7 PC femenino. En este grupo de mujeres hay representación de varios departamentos, entre ellos Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cazanare y por supuesto Antioquia. Ah, pues muy chévere, ya estamos sin preparativos y los entrenamientos han sido bastante completos y bastante fuertes, pero todo muy bien, los profesores nos acogieron muy bien y todo de la mejor manera. Para mí es una felicidad, primero porque yo también tengo la misma deficiencia, soy una persona con discapacidad para visibilidad, igual que las niñas que están acá representando a Colombia y que ese es un sueño de hace muchos años, un sueño que teníamos desde hace mucho rato, que nos dieran la oportunidad, al igual que en este momento los hombres ya la tienen y han venido a nivel mundial destacándose los hombres, ahora nos llegó la hora y el momento y miren, siéntanse también orgullosos a la gente de Medellín porque están marcando historia, aquí es donde nace el fútbol femenino de parálisis cerebral. Entonces ayúdenos ustedes también, como este pedacito donde están haciendo en Colombia el fútbol PC, decirle a las niñas que tienen esta deficiencia física que es la parálisis cerebral, que es la hora, es el momento que empiecen allá desde su casa a decir, hey mira, yo también tengo esta condición con discapacidad, quiero jugar fútbol, me apasiona. Para que ellas puedan rendir en el campo de juego, la federación cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que les ayudan a su valoración, recuperación y gestión emocional y psicológica. Es una experiencia súper linda y somos pioneros en este tema en selección femenina de fútbol PC. Pues las mujeres hoy en día estamos empoderándonos en todos los campos y en la parte deportiva no es la excepción. La experiencia mía, o sea, el espacio mío como fisioterapeuta es bastante importante, de la mano con los profes, porque primero pues tenemos el campo de la valoración, de la clasificación, cuál de todas estas chicas son elegibles. Y la parte de recuperación, que ya sí es el campo de la fisioterapeuta, recuperación, estar pendiente con ellas, tanto en el campo de trabajo como por fuera en el hotel, en que las chicas tengan una recuperación completa, si hay alguna molestia, alguna lesión. A través de la psicología, pues el objetivo es trabajar lo que es la tolerancia a la frustración, también las relaciones interpersonales, como son niñas que vienen de diferentes departamentos, entonces es importante trabajar la unión en equipo. Entonces más que todo, mis actividades o mi intervención psicológica van enfocadas en la integración grupal y como ya lo dije anteriormente, trabajar la tolerancia a la frustración, la gestión emocional y diversas áreas de la psicología para fortalecer el equipo y que ellas puedan rendir en el campo deportivo. Saltar barreras y aprovechar al máximo las oportunidades es lo que están haciendo estas mujeres con parálisis cerebral, que buscan un cupo en la Selección Colombia de Fútbol 7. Gracias por ver el video.